Sigue contándonos de tu reino. ¿Hay alguna otra cosa? No tengan miedo, rebaño pequeño. El Padre en su bondad ha decidido darles el reino. Vendan lo que tienen y den a los necesitados. Procúrense bolsas que no se desgasten, riquezas sin fin en el cielo, que jamás se agotarán. Donde el ladrón no puede entrar, ni la polilla a destruir. Pues donde esté su riqueza, allí estará su corazón. Mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Miren, ha sido sanada. ¡Milagro! Miren, fue sanada. ¡Bendito sea, Señor! ¡18 años enferma! ¡Dios te guarde, Rabino! Hay seis días para trabajar. Vengan en esos días a ser curados. Respeten el día de reposo. Hipócritas, ¿no desatan ustedes a su buey o a su burro en día de reposo para llevarlo a tomar agua? Y a esta mujer que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada a esta enfermedad hace 18 años, ¿acaso no debería desatarle el día de reposo? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video